White, Crab, Meat, Salada Especial para piscar extra, extra taste Em vez de quimiar o sabor, o sabor é mais sabor O de árbitro é fresco Aqui tem mocha picada, clapa baixa harina com sal Cabarrão com garlic butter Aqui é o que eu vou usar para a comida de aves Cozinha Cabarrão com salada E as verduras para comida de aves Também o ingrediente Herbiole E o que nunca falta de um cuchinho É o sauce tomate Criollo Cabarrão com garlic butter Piscar com harina Criollo Criollo O que é um tê bom? Criollo Criollo As opandou Criollo 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 este es lo que me gusta ahora vamos a la piscar ahora vamos a la piscar la piscar y ahora vamos a la campión 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 hay verduras que hay agua caliente vamos a la piscar vamos a la piscar vamos a la piscar con la piscar con la piscar para que no se vayan a la piscar con la piscar con la piscar es fácil con la piscar con la piscar solo los criollos, solo los tomates para que se vayan a la piscar una piscar una piscar un café de café de moster dos telépes de maionese de cofé un blanco de white crepe y dos batatas para tres personas la piscar con la piscar con la salada de batatas de white crepe con la piscar con la salada nuestro plato de día está claro mi nombre es Chita Rasmén mi nombre es un chef me gusta cocinar de chiquito me cocinar mi familia no gusta todo en el restaurante mi mamá con cinco años me cocinar mi mamá con la piscar si no, me cocinar si no, lecón con un salto de bajele, zucchini, la munchi para primi y mi me gusta de garlic cremes con un toque especial tres típicos de la mano, tengo cinco. Es muy fácil iré, con una de las casas de gas, presentar para mí, Chito Rasmén, un placer para mí compartir esto aquí con vosotros. Mi mejor calidad de picada para lo que me agarra de mi vida completa. Sabe de mi plato, Yahweh. Con Dios bendición a cada uno. Y con mi amor, me da 30 coxinas, las comidas para mi familia. Saludos. Até después. Catch more face. Join Timaruba. Join Chito. Tu chamas bendición de bien de arriba. Amén.